marica es que como te da tiempo a ti de ser comedia y de narquear uy es que es un trabajo muy duro es que ser narcotraficante es un trabajo ser marica yo no podría o sea yo estoy pensando que no podría ser comedia hacer los programas y a la vez ser narco de admirar un aplauso para Alejandra un aplauso para Alejandra un aplauso aplauso para Alejandra